Bartimeo sabe lo que hizo no le de gusto a nadie no le de gusto trataba cállate cállate Bartimeo cállate y sale de él un espíritu de perseverancia la perseverancia es importante para el éxito hay que ser perseverante a veces nos vamos a caer pero no significa que nos vamos a quedar llorando nos vamos a levantar a veces yo he estado a punto de quebrarme todos los dientes en lo espiritual pero si me los quiebro los recojo me los vuelvo a poner y me vuelvo a levantar y le digo al diablo mírame bien Satanás porque a ti no se te ha dado permiso que me toques mira Bartimeo le dice cállate y Bartimeo les dijo cállense ustedes hijo de la vida ten misericordia de mí nadie lo pudo parar nadie yo creo que nosotros cuando viéramos a alguien ciego nosotros mismos lo traeríamos a que oren por él pero mira no a Bartimeo le decían cállate pero la persistencia es cierto nos vamos a enfrentar con gigante pero sabes va a salir quizás el gigante en la mañana a reírse pero sabes tú tienes una armadura y si otros no le quieren arrancar la cabeza tú y yo si estamos dispuesta para arrancársela que se burla de otros pero no de nosotros no permitas que nadie te calle nadie otro elemento para agarrar el milagro grita tienes que gritar porque tu grito va a llamar la atención del nazareno Bartimeo gritaba tienes que gritar si no ha recibido respuesta por lo que tú has estado orando es que no ha gritado como Dios quiere oírte hay un grito que Dios está esperando para soltarte la bendición si no ha recibido dije yo creo que me escuchaste si no ha recibido yo creo que tú me escuchaste si no ha recibido respuesta es porque no has gritado Dios está esperando oír un grito de tu boca Dios quiere más más de ti no hay nadie que le grite a Dios que Dios no le responda no hay nadie porque tu grito va a llamar la atención del nazareno cuando Bartimeo volvió a gritar mira lo que sucede entonces Jesús deteniéndose mandó a llamar al ciego mira aquí en la iglesia en tu casa en tu trabajo no importa en tu carro puedes gritar y ahí vas a detener al maestro mira Jesús se detuvo y dijo yo oigo un grito yo oigo un grito dijo Jesús quien está gritando usa tu visión espiritual vamos úsala usa esa visión mírate gritando y mira Jesús que se detiene y que te manda a llamar nadie puede llegar a Jesús a menos que sea llamado por él nadie puede llamar o nadie puede llegarse a él a menos que sea llamado tráigame ese ciego Jesús se detuvo y mandó a uno de sus servidores y ve el servidor y mira lo que le dice mira lo que le dice entonces Jesús deteniendo se mandó a llamar y llamaron al ciego y llega el servidor y le dice ten ánimo imagínate tú ciego que había perdido su familia, su trabajo, sus hijos, su casa y alguien va y le dice ten ánimo imagínate tú y le dice ten ánimo, ten confianza ten ánimo pero el grito de él hizo que Jesús lo mandara a llamar ¿sabes por qué? porque gritó con toda su mente con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza cuando tú grites a Nazareno de esa magnitud el milagro llega la miopía se va la migraña se va el cáncer se quema la diabetes desaparece el alto colesterol vuelve a su normalidad el hígado tiene que funcionar otro elemento tienes que tener mucha confianza tienes que confiar en Jesús pero tienes que confiar en la profeta porque hay gente que dice si yo creo en la palabra yo creo en Dios pero yo no creo en lo que la pastora dice yo no creo no me convence yo estoy aquí por convencerte oiga si se tratara de yo convencerte mira yo estuviera aquí sola aquí quien convence Dios pero tienes que darte cuenta que para entrar al propósito de Dios necesitas de los pastores necesitas necesitas de tu líder necesita Jesús no vino ven Martimeo dame la mano no envió a uno de sus de los que andaba con él de su discípulo y mira la palabra ten ánimo ten confianza levántate él te llama y mira lo que pasa la confianza de Martimeo mira lo que hizo él se levantó y mira lo primero que hace se levanta porque él sabía él estaba seguro que algo iba a suceder él estaba seguro que él había sido un instrumento escogido por Dios tú no eres cualquier cosa por eso tú a nadie le tienes que permitir que te falte el respeto porque tú no eres cualquier cosa tú eres un instrumento escogido ungido de Dios para toda buena obra me escuchaste mujer que tú no eres cualquier cosa me escucharon los hombres que no son cualquier cosa ustedes son instrumentos escogidos por Dios y él se levantó necesitas tomar aliento nuevo tú Martimeo Liso otro elemento levantarse tienes que levantarte no te tienes que quedar en el mismo lugar es tiempo de levantarnos no todo el tiempo es de pasar de rodillas no todo el tiempo es de pasar orando no todo el tiempo es de pasar ayunando no todo el tiempo eso es bueno eso es el ingrediente para la unción yo no te estoy diciendo que no vamos a orar y ayunar no te estoy diciendo eso pero no es solo eso es tiempo de levantarnos oramos ayunamos a levantarnos es tiempo de avanzar no es tiempo de quedarse ahí llorando y llorando y pidiendo y ahí 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 en ayuno ayuno oración no, no, no no es solo eso vamos a levantarnos ahora es tiempo de avanzar es tiempo de salir levántate en éxodos 14-15 dice la Biblia que cuando Moisés había sacado de Egipto al pueblo y cuando ya Faraón los había soltado dejado ir que estaban frente al mar dice la Biblia que de repente Moisés y el pueblo comenzaron a sentir una bulla un troteo de caballos era Faraón con sus carros errados y los soldados que venían supuestamente para atrapar al pueblo y regresarlo a la vida de esclavitud cuando el pueblo oyó aquel aquel tracateo de caballos de carreta comenzaron a gritar Moisés que vamos a hacer nos hubieras dejado allá allá había el sepulcro allá hubiéramos muertos aquí nos van a matar que hiciste Moisés Moisés se desesperó y dice la Biblia que cayó de rodillas y comenzó a levantar sus manos oh Dios yo te pido protección oh Dios Moisés Dios le dice Moisés levántate no es tiempo de orar no es tiempo de ayunar levántate es el tiempo de marchar es tiempo de marchar es tiempo de avanzar sabes tú la vida de Job Job fue el hombre que más sufrió que más sufrió pérdida pero en una ahogación Job estaba tan desanimado viendo toda su desgracia viendo todo lo que había perdido Dios le dice vamos Job ya no es tiempo de llorar lo que perdiste lo que perdiste es lo perdiste levántate Job ve a orar por tus amigos para que yo los bendiga dice la Biblia en el libro de primera de Samuel que cuando Samuel iba a ungir a David cuando Saúl pecó era el hijo espiritual de Samuel Samuel sintió en su corazón la pérdida de Saúl porque era el hijo amado para él cuando le llegó la noticia que Saúl había sido quitado del reino dice la Biblia que Samuel comenzó dice a llorar se tiró al piso y comenzó a llorar y comenzó a decirle a Dios porque Saúl Dios le dice Samuel levántate porque ya tengo al sucesor vete a ungirlo ya no es tiempo de estar postrado ya no es tiempo que estés postrado te has perdido de muchas bendiciones por llevar esa vida llena de conformismo de mediocrucidad has estado postrado tirado junto al camino y te has perdido grandes bendiciones es tiempo de levantarnos porque Él te llama Jesús lo llamó le dijo te llaman nadie se va a acercar a Él a menos que sea llamado por Él si tú estás aquí este día es porque tú fuiste llamado por Él no hay duda todos los que están aquí fueron llamados por Él y hay un ministerio por delante para ti Mateo 11 28 venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar tú tienes un llamado Dios está interesado en tu vida Dios está interesado en que tomes aliento para poder entregarte bendiciones pero tienes que actuar hoy y tienes que hacerlo en fe mira lo que hizo Él entonces versículo 50 Bartimeo se levanta y dice que actuó en fe y arrojó la capa él era reconocido por la capa él llevaba una capa cuando Él se levanta Jesús le dice levántate o sea en forma vertical bien parado bien puesto en el lugar correcto levántate lo primero que le asistir a la capa note esto a Bartimeo lo identificaba esa capa el hecho de tirar la capa significaba que él estaba 100% seguro que iba a recibir el milagro él estaba 100% seguro que él iba a recobrar la vista él tira la capa porque estaba seguro que Jesús lo iba a sanar entonces él dijo en su corazón ya no tengo necesidad de esta capa tengo que desprenderme de ella la capa simboliza el miedo la vergüenza el rechazo la enfermedad el conformismo la compasión el descuido espiritual la falta de oración de ayuno de lectura de la palabra tienes que arrojar esa capa no puedes andar en el reino con esa capa esa capa te va a estorbar para avanzar esa capa te va a estorbar para que extiendas tus manos y recibas lo que Dios tiene para ti tienes que deshacerte del miedo del temor de lo que dirá la gente tienes que deshacerte de la vergüenza tira la capa de la enfermedad del dolor tienes que deshacerte del pasado hay gente que no avanza porque vive del pasado y por eso no avanza están ciego viven de lo que sufrieron en el pasado viven de lo que les hicieron en el pasado viven de los desprecios del pasado es tiempo que te desconecte de ese pasado tienes que desconectarte tienes que dejar atrás lo que te pasó en el pasado hay mujeres que no pueden ser felices porque viven del pasado viven del maltrato del hombre que tenían en el pasado viven cada día sintiendo el abuso los golpes las malas palabras las palabras hirientes que aquel hombre hace años les hizo hay hombres que viven del pasado que no pueden ser felices en su matrimonio porque viven del divorcio que tuvieron que porque la mujer que tuvieron en el pasado le fue infiel con otro hombre ellos viven creyendo que la que tienen le va a ser lo mismo estás ciego y no vas a poder avanzar y aunque tú digas que estás avanzando ese avance no es bueno no es verdadero es momentáneo porque hay hombres que viven siempre acordándose de lo que la mujer les hizo en el pasado olvídate suelta la infidelidad olvídate de aquella mujer que te maltrató olvídate de aquella que te hizo infiel olvídate de aquella que salió embarazada de tu mejor amigo olvídate de la mujer que te abandonó por tu amiga olvídate mujer de aquel hombre que te violó de aquel que te golpeaba de aquel que te insultaba olvídate del pasado olvídate del pasado tienes que avanzar recobra la visión deja que el pasado corra mira como que te paras en una corriente de agua y las aguas que pasan por tu piel nunca más las volverás a ver olvídate olvídate de los fracasos quítate esa capa olvídate de lo que te hicieron hay gente que no ha aprendido a perdonar vive con odio con raíz de amargura con rencor vive vive ahí enojado acordándose de lo que le hicieron tienes que soltar esa capa porque te va a impedir llegar a Jesús Nazareno hay mujeres que fueron violadas de niña hombres que fueron violados de niños y cuando van a tener relación sexual con su pareja no puede porque ahí sale el pasado suelta esa basura dile al diablo yo soy real sacerdocio déjale claro al diablo que tú no eres un basurero para que él se encargue de andar tirando basura dile yo soy real sacerdocio soy nación santa soy pueblo adquirido por Dios para anunciar que Jesús Nazareno me recobró mi vista pero tienes que anhelar ese milagro partimeo lo anhelaba Jesús le dice que quieres que haga mira que pregunta él te está preguntando hoy que quieres que quieres que haga él te está preguntando hoy que quieres que haga póngase de pie cuando partimeo llega a Jesús que ahorita Jesús está ahí él es omnisciente él es omnipresente él está ahí con cada uno de nosotros y él te está haciendo es la misma pregunta que le hizo a partimeo tienes que escuchar cierra tus ojos y tienes que ver a Jesús con tus ojos espirituales y tienes que oír lo que te dice que quieres que haga por ti él te está diciendo hoy que quieres que haga por ti que quieres como cuando un padre le dice a su hijo a su hija que quieres que haga por ti mira partimeo mira lo importante que es la visión mira partimeo cuando Jesús le dijo que quieres que haga por ti él bien hubiera podido decirle Jesús por mi condición perdí mi familia mis hijos mi esposa me abandonó se fue no sé de él quiero que me la regreses quiero que regreses a mis hijos dame una casa no tengo donde vivir dame una casa dame una casa y dame unos cuantos criados para que me asista para que me sirva partimeo bien puedo decirle Jesús quiero mucha finanza quiero mucho dinero quiero dinero quiero dinero suficiente para el resto de los años que me quedan de vida pero partimeo no le pidió eso porque la visión es más importante que el dinero si tú estás ciego aunque tengas dinero no vas a saber disfrutarlo sabes que hay gente que tiene mucho dinero en el banco y nunca ha sacado a su familia de vacaciones sabes que hay gente que tiene dinero para comprarse un buen carro y andan con el mismo carro viejo de hace 15 años sabes que hay gente hombres y mujeres que tienen grandes hijos y no saben reconocer los hijos que tienen de que sirve dijo partimeo lo material si no tengo vista no lo voy a disfrutar de que sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma y pierdas la y Gracias por ver el video.